Estamos indignados porque no lo está obteniendo otro Teraveno, sino que lo está acaparando. Camel Nassif, los Shakur, Herminio Portillo Cruz, tiene en posesión casi 15 mil hectáreas, que es un español, es de Sevilla, España. Entonces, la verdad, nosotros nos sentimos indignados, totalmente indignados por esa acción que tuvieron. Y como decía el compañero Antonio Checú, no se ponen a investigar primero sobre a quién le pertenecen esos terrenos en realidad. Varias hectáreas, otras 15 mil hectáreas, están invadidos por menonitas. Esas menonitas, según hemos constatado sus documentos, aparecen en el poblado, en el municipio de Jopechén, y ellos están posesionados en el municipio de Tenagua.